¡Hola mundo! Yo soy Miros Piz y el día de hoy te voy a enseñar a escalar en AutoCAD. Hay cuatro formas de escalar. Te voy a enseñar cada una de ellas. Vamos a partir de un rectángulo de X medidas y lo voy a copiar con el comando CO, Copy. El comando para escalar es SC, Scale o Escala en español. Enter para activarlo. Selecciono el objeto que voy a escalar. Doy Enter, Espacio o Clic derecho para confirmar mi selección. Y ahora lo primero que me pide es un punto de referencia. Puedo darle clic aquí. Generalmente se hace en una de estas esquinas. Si yo le diera clic desde aquí, se escalaría a partir de este punto. Si le diera desde aquí, a partir de este punto. Eso simplemente va a cambiar la posición final en la que va a quedar una vez escalado. La primera es gráficamente. Es decir, yo con el puntero, si me alejo, se va haciendo más grande. Hasta salirse de la pantalla incluso. Y si me acerco, se va a hacer más pequeño. Es muy difícil calcular la escala de esta forma. Aunque muchas personas he visto que la utilizan. No lo recomiendo. Se perdió totalmente. Doy un zoom extendido. Z, Enter, E, Enter. Para ver dónde quedó. Como ven, quedó bastante grande. Ya ni siquiera se ve el primero que está aquí. Voy a borrarlo. También pueden hacer un zoom extendido dando doble clic en el scroll. Voy a copiarlo para hacer otra forma de escalado. Con un factor de escala. Nuevamente activo mi comando. SC, escala. Selecciono el objeto. Lo confirmo. Especifico el punto base. En este caso este es mi punto base. El punto se mantiene en el mismo lugar. Y a partir de ahí se escala. Si quiero que esto sea del doble del tamaño. De la mitad del tamaño. De una tercera parte. Si lo quiero del doble, pongo 2 con el teclado numérico. Enter. Y ahora es del doble del tamaño original. Si lo quiero a la mitad, a la mitad de este doble va a quedar de este mismo tamaño. Pongo punto 5. Este factor de escala parte desde el 1 hacia arriba o hacia abajo. Es decir, si yo lo pongo a una escala 1, va a mantener su tamaño. Porque realmente no lo estoy escalando. Si lo pongo a un factor de escala, por ejemplo, 1.5, va a aumentar su tamaño el 50%. Todo lo que esté más arriba de 1 se va a hacer más grande. Y todo lo que esté más abajo de 1 se va a hacer más pequeño. Todo lo que sea punto, punto 1, punto 0, 1, punto 5, etc. Se va a hacer más pequeño. Y todo lo que esté arriba de 1, 1, 1.2, 1.5, 2, 5, se va a hacer más grande. Y la otra es el escalado con referencia. Para esto tengo que tener una referencia base. Es decir, si yo quisiera que este largo fuera de este largo, las referencias deben de estar juntas. Es decir, esta línea, que es la referencia que quiero tomar, debe de estar empalmada con esta línea. Comando SC, escala. Selecciono lo que quiero escalar. Enter o clic derecho. Desde este punto, que es el punto a partir de que vamos a escalar. Ese siempre nos lo va a pedir. Y ahora, aquí tecleo R para que sea reference. Escala con referencia. Puedo especificar un largo o lo que normalmente se hace, y para lo que generalmente se usa esto, es que le digo, esta línea, que empieza desde aquí hasta aquí, quiero que se escale hasta acá. Y listo, así es como se usa la escala con referencia. Repetimos, comando de escala, selecciono, desde este punto, R para referencia, desde este punto, hasta este punto, quiero que se escale todo esto. Se los estoy explicando con palabras sencillas. Es como si hiciéramos un diálogo con AutoCAD. Además de esto, independientemente del tipo de escala que yo utilice, va a recordar la última escala que yo hice. Por ejemplo, este lo voy a escalar a la mitad. SC, selecciono, desde aquí, punto 5, y ya, está a la mitad. Y si quiero escalar esto a la mitad, ya no tengo que teclearlo todo, simplemente, con mi comando activado, selecciono el elemento que quiero escalar, confirmo mi selección, selecciono el punto de inicio de escala, y doy Enter, y recordó la última escala que hice. Ahora, el escalado con copia va a escalar de las formas que yo quiera, incluso puedo hacer un escalado con referencia con copia, pero va a conservar la escala original y aparte va a escalar. Por ejemplo, vamos a escalar esta misma pieza al doble, selecciono, confirmo la selección, indico el punto base, doy C de copia, siempre primero se da el punto de base y luego se indica si es referencia o copia, en caso de que se necesite, y el factor de escala, que en este caso va a ser el doble. Me la escaló al doble, y además conservó el elemento original a su escala original. Espero que haya quedado claro y nos hayan revuelto. Cualquier duda me la pueden dejar en comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Paz!